Hola a todos, bienvenidos a este nuevo avance de Animal Crossing New Leaf Y bueno, no creo que suba otro avance de Animal Crossing New Leaf Sino ya me voy a esperar a que... a ver un momento Ya me voy a esperar a que lleguemos a los 10 suscriptores Voy a seguir subiendo avances, pero de Animal Crossing New Leaf ya no Porque ya he subido uno y bueno, se veía un poco mal Y entonces voy a subir este Que va a ser un poco de cómo es mi casa Vamos, primero vamos a ver esta habitación que es la principal Bueno, primero entramos por aquí Y bueno, tenemos... Aquí es como la general Tengo mi colección favorita que es la moderna Y la tengo completa Tengo un montón de fotos Bueno, la de Bruno me la regalaron Porque bueno, se fue y una amiga mía americana me la regaló Después la de Sabana y la de Zelanda Me la dieron... Sabana me la dio cuando se fue Y Zelanda me la dio al cambio de mi recado Y también... Tengo la de mi nina, Cerecita creo que era O Cereza, no me acuerdo Y también tengo la de... La de Renato ¿No? Bueno, vamos a ver la habitación del fondo Bueno, o... bueno, vamos a subirla arriba mejor Porque a mí me gusta más la de arriba Y supongo que a vosotros también os gustará Es... También... Esta la tengo ampliada Ahora también la última Ya no se puede ampliar más Y bueno, parece que me... Que me sobra espacio, ¿no? Y... Tengo ahí en medio el... Este que no es de la colección Creo que tengo toda la colección robot Tengo la cama, la silla La mesa... Creo que lo tengo todo Pero bueno, si veo que tengo algo que no... O sea, que me falta algo Lo compro Y bueno, aquí tengo la... Bueno, aquí tengo el sofá para ver la tele y eso Y bueno, aquí acaba nuestro avance Es... Si queréis más Animal Crossing New Leaf Suscribíos También... Bueno, si suscribíos al grupo de IDAC No, es mejor unirse Porque suscribirse no es Es unirse Uníos al grupo de IDAC Que ahí preguntas algo Y te lo contestan Y además con Ana Destino Y... Y Penumbra Hay un montón de gente Pues te ayudan un montón Y... También Al Imperio Destino Gamer Paraísos Sueños Animal Crossing New Leaf Bueno Hay un montón de grupos En Facebook Los que os tenéis que unir No sé si... Bueno, voy a subirlo con el móvil Y no sé si me dejará Añadir Todos los enlaces En la descripción Pondré el enlace Pero no sé si pondré el nombre Porque si no creo que no me van a caber Y bueno Si queréis más animar Crossing New Leaf Pues si ya os habéis suscrito Podéis invitar a más amigos O bueno Ya si os gusta el canal Subiré un montón de juegos Os... Intentaré hacer directos De la Wii De la Nintendo DS De la 3DS no puedo Y de la Wii U tampoco Y... Bueno Espero que os haya gustado este avance Y... Bueno, que todavía queda mucha casa Eso lo veremos A partir de la serie Animal Crossing New Leaf Que tengo por ahora Tengo pensado que no acabe Nunca Hasta que no saquen el Animal Crossing Para la Wii U O cualquier otro Animal Crossing Y no solo subiré este Animal Crossing También subiré El Wild Wall El Let's Go to the City Y a lo mejor también subo el de GameCube Aunque creo que ese No lo voy a subir Pero... Parece que está más o menos bien No lo voy a subir